Música Yo quiero que a mí me pierda, como a mi sante pasa. Yo quiero que a mí me pierda, como a mi sante pasa. En el vientre oscuro y fresco, de una vasija de paz. En el vientre oscuro y fresco, de una vasija de paz. Música Cuando la vida se pierde, tras una cortina de ar. Vivirán a flor de pie, amores y de cerca. Vivirán a flor de pie, amores y de cerca. Música 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 Música